El mariachi tequilatino, el mariachi de todos ustedes, pone a su disposición lo mejor del cancionero popular mexicano, las más destacadas obras de los más reconocidos intérpretes y editores de este género musical, para que compartamos juntos el romance, el perdón, las alegrías de sus hogares, las fiestas comunitarias, queremos ser los mensajeros de sus sentimientos y de sus emociones. Mi madre es un poema de blanca cabellera, que tiene a flor de labios un gesto de perdón, cuando cada una ausencia te merece y no te espera, me abraza como un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alma, el santo era Dios, y dueña de mis sueños, y aunque no soy poeta, los versos a mi madre, me los inspira Dios, que linda que es mi madre, que suerte es tenerla y que dichoso es verla, me dice Dios, que es mi madre, bendísela, bendísela, Señor. Mi madre es una rosa de pétalos ajados, que guarda su perfume, voy junto al corazón, en la luz y hasta angustiando, sé lo que has llorado, por eso al mencionarla, me parlo de emoción. Mi madre es como un corrompo de mágica paleta, canción toda la ternura, de todo hay en su voz, Dios, que dueña de mis sueños, y aunque no soy poeta, los versos a mi madre, me los inspira Dios, que linda que es mi madre, que suerte es tenerla y que dichoso es verla, me dice mi boca. Dios, que asustió la ternura, me dice mi boca, me dice mi boca, te butca buenagee, me dice mi nombre, me dice mi boca pueda sentirme Mientras alguien te encuentre, salí en cualquier lugar, perdido se abruzca de a ti, a ti mi tierra y tu vida, a ti cada rito mis versos y salís de gloria, a ti mi respeto señora, señora, señora. Que venga y decida, a ti luchadora y cansable, a ti mi vida, por siempre, a todas las horas. Como tu nombre, como unas margaritas, siempre mi poca presencia, luz ante mi mente. Mientras alguien te encuentre, salto a nadie, esa mujer de que me hablo, sin nadie, nadie abrió, sin nadie, es mi madre. Fría, mi sabidura y cansable, a ti mi vida, por siempre, a ti mi vida. Que no hubiera canto, no hay cansanción A ti que peleaste con mujeres siguientes A quien te encontraste a mi cualquier lugar A ti no sabías que a mí A ti me diré que unir A ti te di con mis besos Y sal mis victorias A ti me respeto, señora, señora, señora Y para las penas en tu alambre Es la mujer de quien abro Y escritame mi palabra Su nombre es mi madre Y escritame mi palabra Y escritame mi palabra Le canto a la mujer Que quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que he guardado Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita Este día de tus altos Las estrellas del cielo Brillarán en tu olor El canto de las aves Y el orgullo de inviento Se unirá a nadie Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Madrecita querida Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita Este día de tus altos Las estrellas del cielo Brillarán en tu olor El canto de las aves Y el orgullo del viento Se unirá a nadie Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Alcaraz Si no aburrara Y el orgullo del viento Que tu amor es tan grande Y el orgullo del viento Y el orgullo del viento que tu amor es tan grande Tu amor es tan grande Hoy te da mucha alegría, hoy por su gran día de las madres, yo te canto, Madre mía. Hoy por su gran día de las madres, yo te canto, Madre mía. Te regalo esta canción, un gran día de flores, Madrecita de mi vida. Con su amor, de mis dolores, Madrecita de mi vida. Con su amor, de mis dolores, Madrecita de mi vida. Yo te doy mi corazón, y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Reina de mi vida, si te vas, yo te recuerdo, si estás conmigo, soy feliz. Y al final, mi gracia de mi vida, estás conmigo. Mis palabras son libres, mi canción son oración. Con un beso, con un beso, yo te entrego, alma, vida, mi corazón. Soy el hijo más libre, que no ha tenido riquezas, pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobreza. Madrecita de mi vida, Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, Madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, no hay pobreza. Madrecita de mi vida, no hay pobreza. Despierta de mi vida, despierta de mi vida, despierta de mi vida, despierta de mi vida, despierta de mi vida. Despierta, madre, que le traigo, se mata. Traigo encendido de emoción en el corazón. Mamita linda, por favor, abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción. Vengo a decirle que mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da pena Que su consejo me intenso en esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que déjeme de más Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Despiértese madre que me traigo serenata Traigo encendido de emoción el corazón Mamita linda por favor abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da pena Es su consejo me intenso en esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que déjeme de más Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Amor de mis amores Amor de mis amores y de mis amores